He dejado de faltar, hoy de nuevo soy morguera y me vuelvo a desplazar Ensayando todo un año sin salir de mi local Todo eso por mi fiesta que se llama carnaval Mis amigas me preguntan si no me llego a alcanzar Hasta incluso a mi familia he llegado a abandonar Y a veces me emociono cuando me hago para pensar Que la murga es mi vida y no la puedo dejar Esta es mi vida, yo soy morguera Soy medique y lo seré hasta que muera Esta es mi vida, siempre ensayando Que yo por ti mi vida doy Por mi afición que quiero tanto y tanto Aquí me tienes, ante ustedes Soy medique y lo seré por siempre Soy medique y lo seré por siempre La Mary otro año pisando los escenarios Intentando agradarle un poquito más las fiestas Y ya son cuatro años que en febrero me preparo Y al pintarme la cara los problemas olvidamos Duró meses de ensayos hasta allá se han quedado Agradecer a todos los que nos han ayudado La Mary muy felices cantándole a su mente Y de volver a verte En nuestro carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Ah, 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 ah